Innovación educativa, episodio 51. Bienvenidos y bienvenidas al podcast en el que hablamos sobre aprendizaje cooperativo, flip learning, app, herramientas de Google y todas aquellas apps y estrategias que te ayudarán a mejorar tu clase. Soy José David, Google Innovator, formador de docentes, autor del libro Tu Hijo Feliz, maestro y tutor de sexto de primaria en el Colegio Sagrada Familia de Elda, en Alicante, y podéis encontrar más información en josedavid.com. Hoy hablaremos sobre accesibilidad y la desaparición del teclado. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Pero antes de nada, vamos a la sección OK Google. OK Google, ¿quién es Spencer Kagan? En el sitio web delpaís.com dice que Spencer Kagan es uno de los gurús del aprendizaje cooperativo, una propuesta pedagógica que pretende dar la vuelta a la forma de dar clases situando la participación de los alumnos y su interrelación en el aula en el centro del sistema. Para saber más, busca el enlace en la aplicación Google Home. Como veis, una forma de, podríamos decir, mantener una especie de conversación con el asistente de Google. Esto precisamente está muy relacionado con el tema de hoy, accesibilidad y la desaparición del teclado. ¿Por qué? Porque fijaos, para conseguir la información, en este caso hemos necesitado algún teclado, hemos necesitado algún dispositivo a través del cual introducimos la información, la pregunta a mano, como tradicionalmente se hacía a través del teclado o de una pantalla táctil, incluso, ¿no? Aquí la interfaz ha sido completamente transparente. Bueno, pues escuchando uno de los últimos episodios del podcast Google Teacher Tribe, al que si no estáis suscritos, pues os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, por favor, hablaban sobre accesibilidad. Ya sabéis, pues todas aquellas funcionalidades que se desarrollan para que todo el mundo pueda acceder por igual a la información. En el caso de la tecnología, si nos referimos a dificultades de visión, dificultades de audición, de movilidad, tenemos todo un entramado de herramientas que vienen a través de aplicaciones, plugins, extensiones, que permiten, pues bien, ampliar el tamaño de la letra, el contraste de la imagen, podemos conseguir que se lea la información que aparece en la pantalla y muchas otras cosas. Mi autor favorito de novelas de ficción es Julio Verne. Me encantan, pues todas las historias que entrelazan, digamos, la ciencia con aspectos que en principio, pues son desconocidos, pero que finalmente se les encuentra, pues, una justificación razonada a través de una base científica. Bueno, Julio Verne, como sabéis, además era un autor francés muy visionario y muchas de sus novelas, que para la época eran, pues, eran vistas con ojos de incredulidad, de que eso, pues, nunca podría suceder, con el paso de los años hemos podido constatar que la, como decimos muchas veces, la realidad supera la ficción. En este caso, que muchas de las, de los avances que él vaticinaba, pues, se cumplieron. Y relacionándolo con el episodio de Google Teacher Drive y hablando sobre accesibilidad, destacaron el dictado, es decir, el voice to speech, el hablar a una máquina, en este caso, pues, a un dispositivo electrónico, como puede ser nuestro propio iPad o nuestro dispositivo, nuestro móvil, de manera que la voz se traduce en texto. Sí, es algo que parece que esto hoy en día ya no parece magia, porque ¿quién no ha utilizado el dictado? Pues, para introducir cualquier texto en una aplicación. Yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. El tema está en que, en que yo lo estoy viendo de forma muy frecuente. De hecho, mis alumnos muchas veces para, en lugar de escribir, lo que he visto es que directamente han utilizado el dictado. Y yo mismo también me estoy dando cuenta de que, de que, bueno, que es una funcionalidad que, aunque inicialmente se pensara dentro del campo de la accesibilidad, bueno, pues, está al alcance de todos y todos podemos hacer uso de este tipo de prestaciones para ahorrar tiempo. Una ventaja fundamental del dictado, el voice to speech, es básicamente que ahorramos mucho tiempo. ¿Cómo vamos más rápidos? ¿Escribiendo, tecleando o hablando? Es evidente. Esto me llevó a una idea en la que siempre he creído y es que, bueno, pues, a ver, los teclados como tal acabarán desapareciendo, pero igual que los lápices y los bolis. Y esto nos costará digerir, evidentemente, y encontraremos muchos detractores de esta creencia o muchos defensores de que no se produzca este acontecimiento. Sin embargo, pensémoslo en temas de productividad, en temas de comunicación. Hoy en día, todo el mundo, bueno, cuando digo todo el mundo me refiero a las sociedades occidentales, todo el mundo utiliza WhatsApp. Tenemos cientos de conversaciones abiertas, tenemos un montón de grupos también. ¿Y qué pasa? Que la gente utiliza mucho los audios. ¿Por qué? Porque para tener que explicarle algo a alguien, pues, es mucho más rápido grabar mi voz. Además, si grabo mi voz, además de estar transmitiendo esas palabras, las estoy transmitiendo con mi voz, con el tono que quiero darle. Estoy teniendo mucha más información de la persona. La está transmitiendo de una forma mucho más natural. Evidentemente, esto ahora mismo también, pues, tiene sus contras. Y es que, bueno, pues, un texto lo podemos leer en silencio. Pero, ¿qué pasa con un audio? Pues, un audio o te acercas el móvil a la oreja o tienes que esperar el momento en el cual puedas escucharlo sin molestar a otros. Y aquí continúa un poco la hipótesis, ¿no? De que, bueno, de que esta interfaz, que en principio fue más de a través de un teclado, que podemos ver una evolución hacia un sistema en el que desaparezcan los teclados y la comunicación se realice, esta interfaz humano-máquina se produzca a través de una conversación con lenguaje natural. Aquí los sistemas de inteligencia artificial tienen mucho que ver. Evolucionarán precisamente hacia este tipo de interfaces, más transparentes, podríamos decir. Pero, fijaos, esto se continuará seguramente, fijaos, en el sistema de identificación de un iPhone. Pasamos de tener un código de desbloqueo, después teníamos que utilizar el pulgar con el lector de huella dactilar y finalmente, bueno, finalmente, actualmente, mejor dicho, nos estamos desbloqueando el teléfono o estamos identificándonos a través del reconocimiento ocular. En definitiva, la desaparición del teclado se vaticina en un futuro no muy lejano, pero que, evidentemente, esto vendrá acompañado de unas interfaces que nos den ventaja respecto al teclado, ¿vale? Como estamos diciendo, ahorro de tiempo, ahorro de necesidad de concentración, por ejemplo, también, ahorro de espacio físico, no es lo mismo el espacio que ocupa un teclado. Fijaos, lo que cambiaría la forma de los dispositivos si no se necesita un teclado. Es que los típicos ordenadores, como el que estoy ahora utilizando, que tengo aquí enfrente, digamos que la mitad del ordenador, del dispositivo, es teclado. Pues, ¿qué pasaría entonces? ¿Tendría otra forma? ¿Se acoplaría todo el tamaño en la parte de la pantalla? No sé, aquí aparecen un montón de opciones. Así que os lanzo una pregunta y que cada uno reflexione y que si alguien se anima, pues también puede ponerla en comentarios. ¿Tú? ¿Cómo te imaginas la tecnología? En el año, vamos a poner, 2050. Bueno, y os dejo con la frase del día, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Proverbio africano. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado útil y divertido. Si te ha gustado el episodio, no olvides darle a like y suscribirte al podcast o al canal de YouTube, si todavía no lo has hecho. Nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. Hasta entonces, que tengas un muy feliz e innovador día. Innovación educativa.